¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues sí, hay muchos juegos como Mario 64, no sé, de carreras que son para divertirte, para bajar el estrés. Pero el Ninja Kaiden es divertido, estos primeros stages los son, pero ya después de 3, 4, ya son un poquito estresantes los niveles. Bueno, ya, vamos a ver qué nos espera el destino. No sirve de mucho este poder, ¿eh? Sí, sirve más para pasados stages, porque no te hacen nada los enemigos, pero para los jefes, pues no. No es muy recomendable. ¿Qué estoy haciendo? ¡Mátalo ya! ¡Ah! Ok. Tom, reciban de algo, ok, échame las manos, échame la mano allá atrás. Ah, eso se escuchó mal, ¿verdad? Quise decir que me cubran las espaldas, así, sí, eso. ¡Ay, pinches águilas! ¡Pinche Jason también que se coló en este videojuego! ¡Ah, me encanta esta música! Ahorita la voy a buscar, a ver si la encuentro en YouTube. ¿La tengo que encontrar en YouTube, algún cover a Ranch? ¡Ah, pinche murciélago! ¡Hay un Jason, Jason! ¡Ah, mira lo que dice, estúpido! ¡Oh, no, águila! Estos son como ogros, ¿o qué chingan? ¡Oh! ¡Ah, pinches Jason, montoneros! Bueno, hemos llegado. Vamos al siguiente stage. Aquí, el enemigo es también el clima. Que, si saltas, justamente cuando cambia la corriente de aire, adiós mundo. ¡Uh! Pero a veces te ayuda, como en este caso que va rápido, el paso rápido de los niveles. A veces, ¿eh? ¡Tin, tin! 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 ¡Pinche Jason! ¡Ah, pinche águila del demonio! Tienes que salir en un momento menos oportuno. Ok, hay que esperar aquí una... ¡Pinche Jason! Hay que esperar aquí una corriente de aire que nos favorezca, para poder llegar a aquella planta... ¡Aquella planta de poesía! Allá, aquel otro lado, pues, ustedes me entienden. Ahora... ¡Ah, pinche nanito! ¡Ah, saltarín! ¡Ah, pinche águila, maldita! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah, no, no, no! ¡Me quedo con el fuego! ¡Tin, tin! ¡Tin, tin! ¡Tin, tin, tin! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Que viene el águila! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No salte bien! ¡Ok, vámonos! ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Vamos con el... ¿Cómo se llama? No sé. Pero yo les digo el... ¡Spider Master! ¡El maestro de las arañas! ¡Aunque son tarántulas! ¡Toma! ¡Maldito! ¡Mald nacido! ¡Ah! ¡Tengo power! ¡De veras! ¡Vamos, sombras! ¡Háganlo suyo! ¡Háganlo suyo! ¡Tin! No sé qué fue eso, pero sonó bien. No, no, no. Historia no, porque Nintendo se enoja. ¡Oh! Este stage es el... Más grande de todos los stages de este Ninja Gaiden. Ese efecto de oscuridad y que... Un relámpago cae... Y todo se ilumina y te da chance de ver dónde pisas, ¿no? Pero pues como somos ninjas, nosotros confiamos en la fuerza. Así que... ¡Ay, wey! Bueno, más o menos. ¡Shit! Pero como... ¡Oh! No, como Ryu es ninja, él confía en la fuerza. Así que puede ir avanzando ciegamente. Sin ningún problema. Aunque da miedo. ¡Pincho, bro! Están mis Shoryuken. Pero no las quiero gastar porque esas se ocupan para los... Jefes. ¡Shit! Este tipo. Este nanito. Estos fuegos artificiales. Shoryuken. Ok. Vamos a siguiente stage. Aquí la canción cambia. Se pone un poco más animada. Ya notan la oscuridad. Bien chilenos. No. ¡Ah! ¡Hijo de eso! Vámonos. Vámonos. Antes de que nos hagan más daño. ¡Tin, tin! ¡Tin, tin! ¡Tun, tun! ¡Tun, tun, tun! Ah, me arrepiento de no que he aprendido a tocar ni siquiera el piano ni la guitarra! Pero tenía que meterle vana de guerra. ¿Qué es esto? Bueno. Bueno, supongo que nunca es tarde, ¿verdad? Algún día... ¡Ay, güey! Algún día tendré que aprender. ¡Tin, tin! ¡Tin, tin! Así haré covers de videojuegos. ¡Tin, tin, tin! Aquí hay muchos canales buenos de música, bueno, para mí, ¿no? Que hacen colores de música de 8 bits, pero con instrumentos reales, que les queda muy bien. Que es lo que quiero ya buscar ahorita después de finalizar este video. Música de DIN CHA GAYDEN. Que no sé exactamente qué significa la palabra GAYDEN. Pero había visto que es como una historia paralela a la principal. O sea que es una historia no... ¿Cómo decir? No válida. Que no tiene nada que ver con la historia original. Así que, no sé, me surgen dudas de por qué se llama este ninja así. Ninja GAYDEN. Que habrá otra historia que es la real. Aquí hay que ocupar un Jason para saltar hacia arriba. ¡Che! Perdón, me salió. Vale, vamos a ver. Ahí está. A veces hay que sacar ventaja de las desventajas. Aunque se escuche incongruente. Como este. Eso. Acá vamos a ocupar las sombras. Y hagan su chamba. Acá que se ganen su suelo las sombras. Porque no han hecho nada. Tiki, 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 tiki. Está bien diseñado este jefe. Me gusta a mí mucho su estilo. Es como, no sé, un androide con cabeza de... De calavera. De calavera. Tiki. Uy. Aguilas, ¿no? Por el amor de Dios. No. ¡Che! Lo bueno aquí que... Perdón. Lo bueno aquí es que... A veces los enemigos desaparecen en el correo de la pantalla. Así que te evitas... Ah, pinche. Así que te evitas matarlos. Bueno, que regresen. Como en el caso de las aislas. ¡Oh, Dios! Ahí viene un enanito. O un ojo. ¡Power! Son inmune. Tiki. Aquí el hombre este que le hace a rocas. Oye, qué bonito. Qué hermoso soundtrack tiene Ninja Gaiden 2. Bueno, vamos a ver si llegamos al otro lado. De verdad te mete en el ambiente este juego. Perdón que esté tan así, pero es que me encanta Ninja Gaiden. Sobretudo este. Full soundtrack. Todo está muy bien diseñado. Se echaron gamitas aquí los de Kino Hisotecmo. El 3 ya no me gustó tanto. A ver, aunque tiene más avances... Técnicos. Se ven mejor los sprites y todo. Pero, no sé. Perdió un poquito de esencia. Pero bueno, eso es a mi parecer. ¿Verdad? Todo relativo. Y a alguno le puede gustar más el 3 que este. O yo uso el 1. El 1 me gusta, claro. Pero es más difícil. ¿Sí? Porque... Yo qué sé. Errores de programación. O... No errores. Sino que es muy tramposo. Porque los enemigos salen mero mero en justos claves. Que te pueden matar. También aquí. Pero no tan exagerados como en el 1. Y el 3. El 3 está más sencillo. Tinc, tinc. Pero no sé. Ching. Hay que ir a saltar. Ya no. Hay que ir a hacer lo mismo que hice hace un rato. De que el enemigo me aventara hacia arriba. Para ya no dar la vuelta. Pero voy a perder más vida. Así que mejor. Vámonos. Este güey no se va. Ahí está. Pero no sé. Me gustaría que me contaran ustedes sus experiencias con este Ninja Gaiden. Cuándo fue la primera vez que lo jugaron. Si estaban con sus hermanos. Si tienen hermanos. Primos. Te digo que yo recuerdo. Que es que lo trajo una tía. Que siempre venía del norte. Y les traía a mi primo. Este. Cartuchos. De sus hijos. De mis primos. Que también tenían allá la NES. Y pues ya habían crecido. Ya no los jugaban. Y pues nos los daba a nosotros. Bueno nosotros. A mi primo. Ya después salimos los prestados a mi. Como yo tuve mi consola. Porque si tardé en tener NES. Estar ahí. Fastidiando a mis padres. Que. Que al fin me lo compró una tía. Ay, ay, ay. Acá me estoy haciendo bolas. Que esta marea está muy. Esta marea está corriente. Está muy. ¿Qué estoy haciendo? Vamos, vamos. Sombras. Hacemos un trabajo. Casi, casi. Ah, que bueno. Ah, listo. Vamos con el NEX. ¿Qué pasa después? No sé. Ryu. Ay, chingada. Aquí sale un truco. Pero no me sale. Y es. Puede causar muerte instantánea. Así que mejor. Como que no es el momento de practicarlo. ¿Verdad? Chet. Pinches. Malcones. Ay, Dios mío. Mátelo. Oh. Pinche águila. Oye, ese violín. Qué hermoso se escucha. Dios mío. Este soundtrack. Vámonos. Oh, shit. Vámonos. Oh, fuck. Odio los niveles. ¿Y qué, mi vida? Hijos de eso. Pensé que me iban a aumentar. Odio los niveles de hielo y los de agua. Yo creo que todos odiamos esos niveles. No. Ah. Bien. ¿Hay que ocupar mejor las cosas? Porque si no. Hasta que encontremos una pócima que da vida. Chet. Pinche araña maldita. Muérete, comisior. Yo que no. Ahí se ve misterioso. Vamos a ver. Ay, no. Por favor. Oh. Esa es. Esa es. Esa es. Uh. Ok. Seguimos adelante, por favor. Tririrín. 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 Uff. Tririrín. 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 Un ninja, un ninja. Pinche ovo rápido. Trirín. Trirín. Uy. Uy. Pinche. Ah. Toma. Ah, monstruo que viene atrás un wey. No. Tririrín. Tririrín. Ya casi estamos iguales. Ok Casi estábamos iguales Pero lo he vencido ¡Pinche soldado! Este que es un Tiro ¡Qué chingada! ¡Ching, pinche! ¡Murciélago, maldito! ¡Oh, shit! A ver, tranquilo, Jonathan Te estás Desconcentrando mucho Y eso puede ser muy peligroso ¡Vámonos! ¡Allí! ¡Vámonos, recio! Montó de un buen ninja ¡Vámonos con pies de plomo también Porque ya no tengo vidita! Y aquí estos pinches monstruos ¡Ahora tengo power up! ¡Vamos a utilizarlos en un momento clave! Por ejemplo ¡Toma, mueran, mueran, bichos del demonio! ¡Ah, bien! Las gárgolas Y yo pensaba que eran ranas cuando era niño ¡Malditas ranas! ¡Shit! Power up ¿Qué demonios? ¿No le está haciendo nada? Esa fue mala idea Creo que es solamente cuando está en espaldas ¡Tin, tin! No, 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 no llegues No vueles con esas alitas que tienes ahí No, tengo power up Así que a la vieja escuela ¡No, no, no, no! ¡No! Ok, maldito ¡Uy! No, 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 cierto ¡Ahora sí! He luchado con estas criaturas antes Dice este Riu Acá sí podemos hacer el truquito que decía ese reforio ¡Uh! Nos evitamos regresar Es una tontería Pero la verdad Ayuda bastante a veces ¡Vamos, logro! ¡Turururú! ¡Tururú! ¡Tururú! ¡Turú! 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 ¡Ja! Se aparecieron en un instante ¡Tururú! ¡Tururú! ¡Ay! ¡Ay! Perdón, perdón ¿Cómo se me cruzaron los cables ninjas ahí? ¡Tururú! ¡Vamos de acá! ¡Ah! ¡Pinche águida maldita! ¡Siempre tienes que meterte en mis asuntos! ¡Tururú! ¡Uh! ¡Tururú! ¡Tururú! ¡Turú! ¡Turú! ¡Vamos! ¡Tururú! ¡Ay! ¡Turú! 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 ¡Ese violín! ¡Oye ese violín! ¡Ah! ¡Vine este! ¡Murciélago! ¡O dinosaurio prehistórico! ¡Que separece que será! ¡Ting! ¡Pinche ojo! ¡Del demonio! ¡Wow! ¡Vámonos! ¡Que no se enfríen las piernas de ninja! ¡Para correr más du... ¡Ah! ¡Vámonos recién! ¡Vámonos recién! ¡No te detengas! ¡No te detengas Ryu! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos para allá! ¡Tómala! ¡Tómala esta virtud! ¡Hop! ¡Hop! ¡Shit! ¡Esperen, esperen! ¿Qué es eso? ¡Tirirín! 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 ¡Ah! ¡Ya salieron las pinches halcones! ¡Ah! ¡Tome mis chu... ¡Tome mis churri! ¡Tome mis churri! ¡O qué... ¡No cuida! ¡Aquí hay que esperar a que... ¡Exactamente! ¡Penche aguilar! ¡Alcón digo! ¡Corre, corre, Ryu! ¡Corre, Ryu! ¡Corre, Ryu! ¡Oh! ¡Shit! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Tirirín! ¡Tirirín! ¡Vamos! ¡Toma, toma! ¡Ah! ¡Toma mis churri! ¡Ryuken! ¡Uy! ¡Ok! ¡Vamos a ver qué hay arriba! ¡Por qué puede ser importante! ¡Sí! ¡Importante! ¡Claro que sí! ¡Viva! ¡Ok! ¡Estamos listos! ¿Qué es este lugar, Irene? Aquí la técnica es... Treparse aquí como changuito. Así es más fácil esquivar estas... Flamas. Aunque ya la cajé. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya la regué? Ok. Falta uno más. ¡Listo! ¡Cling! ¡Vamos, Ryu! ¡Vamos! ¡Oh, shit! Ok. ¡Ay, ay, ay! Me doyó acá el brazo. ¡Eh! ¡Oh, shit! Es el final... No sé qué cosa dice más. ¡Amo, Ryu! ¡Sin miedo! ¡Ah! ¡No llegó! ¡Maldición! ¡Ey! ¡Amo, sombra! ¡Eso! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¿No le está pegando? ¡No! ¡Oh! ¡Escoj! ¡Ahí! 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 estas, bien, muy bien sombra aquí con cuidadito, oh shit Shoryuken bueno chicos no sé si dejaré el final porque Nintendo puede bajar el video así que, voy a hacer unas cosas por acá, pero bueno, ustedes disfruten el final y a ver qué pasa, a ver si no tiran el video es que acá tienen muchas cosas que están tiradas Irene, Irene ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué te quito eso? ¿Qué pasa con la historia de rumbo al castillo del malvado? ¿Qué pasa con la historia de rumbo al castillo del malvado? ¿Qué pasa con la historia de rumbo al castillo del malvado? ¿Qué pasa con la historia de rumbo al castillo del malvado? ¿Qué pasa con la historia de rumbo al castillo del malvado? ¿Qué pasa con la historia de rumbo al castillo del malvado? ¿Qué pasa con la historia de rumbo al castillo del malvado? Irene Ryu Es un milagro Bueno, tenía que tener un final feliz No tanto acabarse para que Al final muriera Eso sí sería muy triste La oscuridad se ha ido Oh, mira Que buena música de final Es especial para el final Ah, mira nada más Ese atardecer Oh, una estrella fugaz Ninja Gaiden 2 Tecmo Volumen 2 Ah, lo voy a dejar todo ¿Qué más da? A ver si me lo tiran, pues ya Ah, le ponía un corazoncito Program Rock Nozuke ¿Dónde estarán esos cuates ahorita? ¿Ya habrán muerto todos esos...? No, creo que no Tampoco no tiene tantos años Todos esos programadores Diseñadores de arte Música ¿Qué habrá sido de sus vidas? Action Unit Mira, ahí está por ejemplo Yoshiaki Goto Background Los escenarios, yo creo Ruma, el que diseñó a los enemigos Yoshiaki Otra vez Programador Uff, eso estuvo pesado Madoka Director Regido por Sakurasaki Ah, mira eso Lo que está a los lados Está muy padre eso Sonido Sound Staff Vamos a ver quiénes son Music Compositor Por Kayita Y Maju Pues qué buenas músicas Echaron estos cuates Efecto de sonido Miya Director de sonido Kayika No, Kayiya Kayiya Diseño Ilustraciones por Shinobu De veras Este Ninja Gaiden Fue uno de los primeros Que incorporaba Así Este Entre Stage y Stage Como animaciones Bueno Les llaman Teatro Teatro Ellos De Tecmo Que Eran una novedad En aquellos tiempos Y Uff Se agradecía bastante Porque te metía Maja de historia Ah no, ya acabó Audiovisual Copyright O sea, ¿qué es eso? Tecmo Todos los derechos Ah, qué buen juego, eh De mis favoritos por siempre Bueno chicos Hasta aquí llegamos Espero que les haya gustado Y se hayan divertido Tanto como yo jugando Más o menos, eh Chao Que estén bien Chao